para abajo para abajo para abajo reggaeton slow para abajo más abajo más abajo más abajo tu movimiento de cintura hasta abajo para abajo para abajo para abajo reggaeton slow para abajo más abajo más abajo más abajo tu movimiento de cintura hasta abajo wow que fenomenal esa nena me distrae llegando a la disco ella baila sin parar la banda la salsa y le gusta merenglas como baila el reggaeton ella es profesional hasta abajo hasta abajo hasta abajo que mamota no le gusta el tabaco ella flota cuando un william se conforma llega el polvo y le mete sin trabajo esa nena está que se cae de buena sus jeans ajustados ella sale sin pena el chistro morado un poco caro y merrera está sin trabajo en rollo en nombre no hay problema de aquí pa allá y de allá pa acá mueve el culo, tuerquea sin parar, traite a tus amigas que esto apenas va a empezar directo de la demo les traje el track para abajo para abajo para abajo reggaeton slow para abajo más abajo más abajo más abajo tu movimiento De cintura hasta abajo Para abajo, para abajo, para abajo Reggaetón slow para abajo Más abajo, más abajo, más abajo Tu movimiento de cintura hasta abajo Esa nena es de 10 Pero nadie le cree Se fuma dos o tres Que según vale estrés La reina es majedrez El diablo echa mujer Le mama la corona Y también bebemos Nada seria pero debes conocerla Sin compromisos pero brilla como estrella Se besa con su amiga Le gusta hacer tijera Toma un par de fotos y rápido tuitea Mi nena morena me gusta como quema Que saque las canalas y que fume de la buena Ocho policía, ella aprende donde sea Y poblón, no falta en la fiesta Baja, baja, poco a poco Súbete y baja y siente el goloso Frota tus nalgas, así es que yo gozo Farías te trajo algo sabroso Baja, baja, poco a poco Súbete y baja y siente el goloso Frota tus nalgas, así es que yo gozo Farías te trajo algo sabroso Para abajo, para abajo, para abajo Reggaeton slow para abajo Más abajo, más abajo, más abajo Tu movimiento de cintura hasta abajo Para abajo, para abajo, para abajo Reggaeton slow para abajo Más abajo, más abajo, más abajo Tu movimiento de cintura hasta abajo Hey Whitener Whitener Farías con los de antaño Ha, yeah 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 Pará Chau Car Gracias por ver el video.